en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo deshackear una consola nintendo 3ds que tiene el custom firmware de boot 9 strap no obstante he de advertiros que si vuestra intención es solucionar algún tipo de problema que tenga vuestra consola y hayáis pensado en a pues voy a quitarle el hackeo y empiezo de cero que seguramente que así se me va a solucionar el problema que tengo pues no el deshackeo es totalmente innecesario si hay algún problema en vuestra consola o en el sistema de hackeo simplemente hay que actualizar dicho firmware es decir que nuestra consola no arranca a lo mejor te está fallando la tarjeta sd te están fallando los archivos que te da un error en juego a lo mejor el problema es el archivo del juego pero nunca 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 ningún error que de la consola es por culpa del hackeo así pues desinstalarlo es totalmente innecesario por otra parte también me he encontrado algunos casos en los que de pronto sale una nueva versión de consola o sale un nuevo método para hackear la consola y el usuario dice a pues voy a desinstalar este método de hackeo y voy a instalar el nuevo y fabuloso y maravilloso y finalítico que ha salido y es totalmente absurdo entiendo la confusión por otro tipo de consolas por ejemplo la nintendo wii u que tiene varios métodos de custom firmware pero en el caso de la 3ds es totalmente el mismo es decir el custom firmware que siempre estamos instalando independientemente del método independientemente del tutorial que haya seguido independientemente de todo el custom firmware sigue siendo el mismo y este es boot 9 strap así pues si la eliminación del custom firmware no nos sirve para solucionar problemas en nuestra consola ni nos sirve para eliminarlo y volver a instalar el maravilloso y ultra finalítico y novedoso custom firmware porque realmente es el mismo entonces de qué sirve la desinstalación del hackeo no sirve de nada señores no sirve de nada algunos me podréis llegar a decir bueno pero que elonio yo quiero tener mi consola virgen vale estupendo deshackeala con todos los riesgos y todo lo que pueda conllevar ok otros a lo mejor me podéis decir es que yo tengo intenciones de venderla consola y entonces claro el que me la va a comprar la quiere totalmente virgen venga vale ahí a lo mejor te lo puedo comprar pero advierte al comprador de dicha consola que esta consola fue hackeada fue deshackeada y posiblemente pueda tener algún que otro error entre los errores que pueden ocasionar el deshackeo pues está el tema del briqueo de acuerdo nuestra consola a lo mejor ha sido revivida mediante lazarus se le ha eliminado el custom firmware y nuestra consola ha dejado de arrancar otro de los posibles errores es que las aplicaciones de twilight menú las cuales se utilizan para el método de hackeo de banner boom 3 a lo mejor estaban eliminadas qué ocurre si eliminamos el custom firmware mientras las aplicaciones de twilight están desactivadas corrompidas o no funcionan en general pues que nuestra consola otra vez virgen no va a ser capaz de generar el archivo movable punto set es decir nuestra consola no va a volver a poder hackearse mediante banner boom 3 la única solución para estos casos sería el método de r4 así pues la desinstalación del hack trae más inconvenientes que beneficios para nuestra consola que a pesar de las advertencias aún tenéis el pensamiento de que tenéis que deshackear la consola no os preocupéis en el día de hoy os traigo un protocolo para desinstalar de forma segura el custom firmware y con ello evitar futuros problemas así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que estarán en la descripción de este mismo vídeo tendréis dos opciones de entrada al good mode 9 mediante el archivo de luma o el propio archivo de good mode 9 con el archivo de good mode 9 simplemente al iniciar la consola entraremos algún modo de 9 con los archivos de luma tendréis que pulsar simultáneamente el botón power y el botón estar así pues os aconsejo que utilicéis en este caso los archivos de good mode 9 a su vez a la descarga del script tendréis que descargaros también el ctr transfer genérico de vuestra consola es decir si mi consola es modelo all tengo que descargar el del modelo all si mi consola es modelo new tendré que descargar el modelo new una vez hayáis descargado los archivos correspondientes directamente en nuestra tarjeta sd introduciremos tanto la carpeta gm9 como el archivo boot.fit nos dirá si queremos reemplazar los archivos le diremos que sí y ya estarán reemplazados el siguiente paso introducir el ctr transfer así pues cogeré el ctr transfer y lo pondré en la raíz de mi tarjeta sd una vez finalizada la transferencia de los archivos necesarios el siguiente paso será acudir a la consola en esta ocasión voy a haceros una comprobación de cómo deshackear dos consolas una estará aquí si podré deshackearla pero esta que fue revivida con lazarus no debería de deshackearla si la deshackeo la consola vuelve a morir así pues si hemos metido en nuestra tarjeta sd los archivos de good mode 9 simplemente con darle al botón power entraremos a él si hemos metido los archivos de luma tendremos que encender la consola presionando el botón start power y start hasta acudir al menú de good mode 9 en este panel ya sabéis le tenemos que dar al botón b una vez ya dentro del good mode 9 simplemente le tendremos que dar al botón de home a la opción script y al llamado protocolo des en este nuevo menú aparecerán tres opciones test de comprobación eliminación del custom firmware y opciones de apagado ya sabéis apagar la consola reiniciarla o volver algún modo 9 lo primero que tenemos que hacer será un test de comprobación de acuerdo aquí el primer paso me dice que mi consola tiene boot 9 strap si la consola no reconoce que tengamos boot 9 strap nuestra consola a lo mejor tiene a 9 l h es decir este proceso de deshackeo no se debe de aplicar en nuestra consola no obstante nos dice que presionemos la a para seguir el protocolo aquí nos dice a continuación el script comprobará si su consola 3ds permite o no la eliminación del custom firmware 1 si al terminar la consola reinicia al home su consola es deshackeable 2 si al terminar el proceso la consola no reinicia al home su consola no es deshackeable y no debe continuar vamos a darle a la a y en este otro vamos a darle a la a la consola que se reinicia al home será deshackeable la consola que se quede con el led azul permanente no será deshackeable cuál ganará tú 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 efectivamente la consola que no tiene lazarus la consola que no ha sido revivida esta consola si puede ser deshackeada pero en cambio esta no debe ser deshackeada una vez conozcamos que tenemos boot 9 strap y que nuestra consola ha reiniciado o no podremos o no seguir el proceso del deshackeo obviamente si la consola no se ha reiniciado no sigáis este proceso no deshackeéis vuestra consola porque no admite la eliminación del custom firmware aún así yo sí voy a realizar este proceso para que veáis para que comprobéis qué ocurre si lo eliminó de acuerdo así pues el siguiente paso será ir a la opción de eliminar hack custom firmware la consola restablecerá su ctr en an con ello cualquier modificación interna se restablecerá recuerde tener la ctr en an correspondiente es decir antes del deshackeo lo que he metido en el script es la transferencia del ctr en an así pues si la consola tuviera algún fallo el ctr en an lo va a solucionar para que así cuando se la vendáis a otra persona no la entiende y diga oye que es que esto no me va pues con la ctr en an que vamos a meter se va a solucionar así pues le daremos a la a y aquí tendremos que buscar el archivo de ctr transfer que habíamos metido en la raíz de nuestra tarjeta sd nos pedirá una combinación de botones y con ello empezará el proceso de la ctr en an así pues este proceso tardará aproximadamente unos 20 minutos una vez finalice la transferencia ctr en an la consola nos informará de ello si pues le daremos al botón a y el siguiente paso que va a hacer es copiar el archivo movable punto set en nuestra raíz de la tarjeta sd este paso lo he metido en el script porque sé que muchos de vosotros al deshackear la consola teníais las aplicaciones de twilight corruptas eliminadas o en definitiva que no podéis hacer uso de ellas al no estar activas el archivo movable punto set no podréis generarlo es decir la única solución para esos casos era el uso de r4 ahora con el protocolo des tendremos el archivo movable punto set para que volvamos a hackear la consola mediante ese archivo movable punto set así pues el siguiente paso será darle al botón a y aquí nos dice si su consola es deshackeable según diste el test es decir el anterior protocolo que hemos hecho esto eliminará completamente el custom firmware realice este proceso únicamente si va a vender la consola y nunca para arreglar problemas queremos proceder o no queremos proceder ya sabéis que esta consola está con lazarus yo no debería de proceder pero aún así le voy a dar a la aquí me pregunta que qué modelo de consola tengo puedo elegir entre un modelo all o un modelo new si no sé qué tipo de modelo estoy utilizando directamente la consola me lo va a decir de acuerdo sé que es un modelo all pero yo le voy a dar a modelo new si yo le doy a modelo new me dice error esta consola no es modelo new con lo cual que va a pasar le voy a dar a la y me regresa de nuevo a la elección así pues si no tenemos claro qué modelo es al darle a uno nos dirá que tenemos el otro así de sencillo así pues modelo all le voy a dar a la y aquí empezará a eliminar el custom firmware así pues primero voy a darle permisos y me dice custom firmware desinstalado con éxito te amo que el oño le voy a dar a la y me regresa de nuevo a este menú así pues opciones de apagado y reiniciamos la consola y bueno así nos podemos tirar media vida hasta que vuelva a revivir a esta consola que ocurre en esta otra ctr nand transferido movable a la modelo all le damos los permisos custom firmware desinstalado con éxito te amo que el oño le damos a la y reiniciamos ahora tampoco me va a funcionar nombre que si seamos paciente está sí o sí se va a quedar así y hasta que no le meta un cartucho r4 de nuevo en el ordenador si comprobamos los archivos que hay dentro de nuestra tarjeta sd veremos que el archivo movable punto set se ha generado con este archivo movable punto set podremos volver a hackear la consola este movable punto set es único e independiente a la consola de acuerdo este movable punto set no va a funcionar en otras consolas solamente en la nuestra y con esto chicos habremos terminado el protocolo des es decir el protocolo de des hackeo así pues recordad mis palabras el des hackeo no arregla ningún problema en vuestra consola el des hackeo por muchos custom firmware que salgan nuevos métodos de explotación de la consola el custom firmware sigue siendo el mismo lo único que hay que hacer es actualizar los archivos de nuestra tarjeta sd o los archivos internos de nuestra consola pero de ninguna manera hay que eliminar el custom firmware para volver a ponerlo a la media hora si con suerte nuestra consola vuelve a permitir ese segundo doble hackeo y sin más nada que deciros ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo colonio podéis dejarlo en los comentarios y recordad que siempre tendréis el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y por favor que sea un lema para la consola y para el skin de 3ds el des hackeo nunca es una opción